En desmanes y enfrentamientos con el ESMAD terminaron las movilizaciones en Medellín. Varios encapuchados intentaron ingresar a la fuerza a un hotel y vandalizaron varias fachadas. Sebastián Palacio, ¿qué dicen las autoridades? Andrés Televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, lamentó el comportamiento, el mal comportamiento, por parte de un pequeño grupo de manifestantes que encapuchados vandalizaron varias zonas de la ciudad de Medellín. También entidades bancarias, también importantes hoteles y otras zonas de la ciudad, incluso estaciones del MetroPlus. Ha dicho el alcalde que en este momento hacen seguimiento de estas personas que habrían cometido estos hechos y aseguró que cuatro de los encapuchados fueron capturados porque intentaron ingresar a la fuerza al hotel Dan Carton. El mandatario inicialmente había dicho que no iba a utilizar al ESMAD. Finalmente tuvo que reversar esta decisión porque la situación se puso muy compleja. Todo avanzaba de forma tranquila. Miles de manifestantes con arengas, argumentos, pancartas y hasta muestras folclóricas recorrían las calles de Medellín. Sin embargo, minutos antes de las concentraciones, estas imágenes alertaban sobre lo que podría pasar. Un grupo de personas camufladas tenían en su poder varios elementos que, según las autoridades, fueron usados para actos vandálicos. Minutos más tarde, los efectos se hicieron notorios. Las fachadas de las casas, locales comerciales y entidades bancarias fueron rayadas y hasta algunos vidrios destruidos. A este hombre, que es empleado de Bancolombia, le lanzaron pintura en su cuerpo, al parecer, mientras los encapuchados vandalizaban las instalaciones del banco. Todo el mundo tiene el derecho de salir a protestar y sabemos por qué lo están haciendo, pero no de esta forma. Realmente ayer era indignada porque no es la forma de salir y de dañar, no sé, las paredes, romper. Provimos que las primeras veces las protestas acá en Medellín, pues por lo menos fueron muy pacíficas, ¿sí? No sabemos qué ocurrió ayer. Considero que esto no lleva a nada, o sea, realmente es hacer como un daño público o bueno, aún bien privado, pero que no va a llevar a ningún fin. Al final, un grupo de manifestantes trataron de ingresar a la fuerza al Hotel Dancarton, donde rayaron las paredes y hasta bajaron las banderas. Allí, el comandante operativo de la policía fue agredido. Nos disponíamos a retirar del lugar del hotel a las personas que estaban intentando ingresar al mismo de forma violenta. En uno de los forcejeos, alguien me golpea con algo contundente. Hay cuatro capturados por intento de ingreso a propiedad privada, por lesiones oficiales de la fuerza pública, pero además porque intentaron luego incinerar una moto de la policía. Quiero ser tan claro como sea posible. Esas personas no representan a quienes marcharon de forma pacífica. Después del caos, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, tomó una esponja y ayudó a limpiar las paredes, a la vez que aseguró que serán contundentes a la hora de actuar frente a estos comportamientos. Una y cinco de la tarde. En este momento originamos esta señal desde el sector de Las Vegas. Ustedes pueden observar cómo muchas de las paredes quedaron en este momento graficadas. Dicen las autoridades que en este momento también están haciendo un análisis de la situación en toda la zona. Y también se ha creado un gran debate en redes sociales sobre el papel que debe desempeñar el ESMAD, la policía, en este tipo de manifestaciones. Información que entregamos desde la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.